Muy buenos días a todos los radioescuchas, a todos los televidentes. Mi nombre es Juan Renteriángulo, presidente y representante legal de la Fundación Laboratorio de Paz por Colombia, FUNLA PASCOL. Hago parte de esa gran organización, tratando con una propuesta para ayudar a reconstruir el tejido social de Buenaventura y el Pacífico. Lo hacemos a través de la formación y la capacitación, porque creemos que es la llave que abre las puertas a nuevas oportunidades. Bueno, hemos escuchado hablar de un laboratorio para jóvenes. Cuéntenos un poco de todo este proceso y prácticamente qué se hace ahí con los jóvenes. Con los jóvenes, primero es hacer un semillero de liderazgo, enseñarle al pueblo de Buenaventura que no es solamente recibiendo, sino dando. ¿Qué puedo dar para poder ayudar a reconstruir el tejido social? Si todos nos unimos, independientemente del sector donde estemos, si todos nos unimos, yo estoy seguro que podemos reconstruir y podemos mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. La calidad de futuros jóvenes, adultos que van a ser padres y por qué no los futuros presidentes, alcaldes y empresarios de nuestra ciudad. Si nosotros no empezamos por fortalecer a aquellos que van a ser el futuro, pero ya están siendo el presente, es decir, nuestros niños, nuestros jóvenes y adolescentes, entonces va a ser muy difícil avanzar. ¿Quiénes quieran ingresar, quienes quieran hacer parte del proyecto que deben hacer? Claro que sí, acercarse a la Fundación Laboratorio de Paz por Colombia, la cual se encuentra ubicada arriba en el segundo piso de INDEPAN, en la Independencia. Fulapascol es una familia de puertas abiertas para todos aquellos que quieran hacer parte. Tenemos desde voluntariados, todos los que estamos aquí somos personas que estamos poniendo su grano de arena que empieza por la voluntad y el deseo de que nuestra ciudad avance. Así que extendemos la invitación, no escatimamos edad, no escatimamos grupo poblacional, solamente una persona que quiera aportarle a su distrito y que quiera ser un instrumento de cambio y transformación.